Los mejores mexiquenses, los que tenemos el deseo de cambiar verdaderamente y apoyar a nuestro Estado de México, estamos aquí. ¡Estamos listos! Un ambiente de emoción, de alegría, de cariño, de buena vibra, pero sobre todo de mucha esperanza. ¡Estamos listos! Y llegamos a entender que hoy más que nunca, en este momento histórico, somos importantes todos. ¡Este cuarto es seguro! Sé que esta batalla la vamos a ganar porque sí se siente y se percibe, porque vamos a ser un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. ¡No tenemos realidad! Es cierto, el estar aquí no es producto de la casualidad, es producto de una lucha que hicieron muchos hombres y mujeres que me antecedieron. ¡Viva el Estado de México! ¡Viva el Estado de México!